¡Es despedido! ¡Los blancos! En medio del aliento de su hinchada y junto a su familia, fue despedido este sábado Leonel Sánchez, exjugador de Universidad de Chile y la selección en el Estadio Municipal de Recoleta. Uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro fútbol falleció a los 85 años, producto de una severa complicación en sus pulmones. Un hombre sencillo, que no se le fuera lo humo a la cabeza, que siempre tuvo los pies sobre la tierra, buen esposo, buen marido, estupendo abuelo, todos mis agradecimientos por querer tanto a Leonel. La noticia se dio a conocer la madrugada de este sábado a través de la cuenta de Twitter del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Tras eso, la jornada de despedida comenzó temprano, donde se trasladaron los restos del ídolo azul desde su casa hasta la comuna de Recoleta, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Hasta allá llegaron hinchas, amigos y excompañeros. Así que vine a saludar a la familia, a darle solamente un abrazo apretado, porque el sentimiento de ellos fue el sentimiento mío que yo tengo hace un par de semanas también. Gracias. Excelente persona y además educó, nos enseñó a muchas generaciones de la U para crecer y hacerse jugador. Querido y respetado por todos los fanáticos del fútbol, dejó una huella imborrable la historia chilena de este deporte, conquistando un inédito tercer lugar del Mundial efectuado en nuestro país, y siendo uno de los puntales del Ballet Azul, la época gloriosa de su querida Universidad de Chile. Un excelente persona, un excelente jugador, transversal, porque aquí lo quieren todos. Entre comillas despedirlo, porque si mientras está acá en el corazón, nunca puede haber una despedida. Es la U, la U de Leonel Sancho. En el recinto donde se realizó su velorio reinaba la tristeza y la emoción, ya que muchos futbolistas e hinchas no solo destacaron su talento en la cancha, sino también su calidad como persona. Leonel, no solamente es, como te dije, un legado para el hincha del fútbol, de una u otra manera es prácticamente el ícono de nuestra institución, respetado por todos en la U, admirado por muchos, como te dije. Con las condolencias incluso del presidente de la República, se despidió uno de los grandes del fútbol. Su cuerpo seguirá recibiendo este domingo el cariño de los hinchas en el estadio de Recoleta, mientras que el lunes será trasladado hasta el mausoleo de los seleccionados chilenos del 62. Leonel Sánchez hizo historia en nuestro fútbol y el pueblo ha salido a despedirlo, como se merece un romántico viajero.